Y así lo goza la pava Por ahí se viene la pava, en busca de su babito Por ahí se viene la pava, en busca de su babito Así le viene la mía que está arrepentida porque es hermanito Así le viene la mía que está arrepentida porque es hermanito Si la pava no lo busca, el babito se va a enamorar Si la pava no lo busca, el babito se va a enamorar ¡Venga! Y esa pava, sí que sabe enamorar Y yo hay pura reserva Pasito para adelante, pasito para atrás Oye mamá, me pegué con Rosillo Porque Rosillo me quedó a mi perrito Un perrito, un perrito, un perrito, un perrito Y yo lo quiero como si fuera amigo Yo lo cuidaba cuando aterrizaste Yo lo finaba y también lo cuidaba Oye Rosillo, ¿qué fue lo que te pasa? A ver que te quiero con todo mi corazón Dime Rosillo, dime por favor Que te preferiría una relación Ya no se usa pelu 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 Vaya que sabor, vaya que sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay que ser tan prepotente, mucho menos presumido Porque tiene muchos billetes y los negocios se le han crecido Hay que ayudar al que no tiene, suelo justo es lo debido Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba Con el todopoderoso se quedó mi socio, mi buen amigo Me sacó de la pobreza, esta maldita es mi enemiga Y también puedo decirle en este momento, si me toca morir mañana Si me toca morir mañana me iré contento Se viene Blaya Blanca Ok, complaciendo con el columpio para César Y para que no se me agüiten la raza de competillos El castaño, los ranchos, la joya, carculles y el jícaro y cacabanance Cuando a veces te dije llorando No juegues conmigo, no juegues conmigo, ni me eches mentira Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida Vendiendo tu vida Piensa lo que digo, no ves que la vida es como un columpio Cuando subes se siente bonito, pero cuando bajas eso duele mucho Y a la vez Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero a Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Venga Venga Ahora sí No es que tenga Yo odio contigo Ni quiera decirte Y a tu mala suerte Pero sí Viviré agradecido Si en estos momentos Te llevan la muerte Y yo lo ve Y yo lo ve Y yo lo ve Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y yo muy contento Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Bueno Bueno por ahí Venimos con temas musicales Besos, besos La cumbia corriente Y hoy Ahí te encuentras Y no en las que Se lo lleve el viento Y yo lo ve Y yo lo ve Y yo Que tu空 Y yo y yo Y yo Y yo Y yo Que tu cuerpo seque Y yo Vamos con un tema musical, beso, beso, al estilo de agrupación tropical maestro. Déjame decirte, lo que llevo bien dentro, es algo que yo siento, aquí en mi corazón, que tienes una boca que me apuente y noto que cuando sonríe me siento preso, me gusta tu boquita, también tu cintura, tu caminar, tu cuerpo completo, me gusta como viste, como camina, como sonríe, me fascina, es por eso y por otra cosa que de tu amor, me siento preso, quisiera que me quieras para darte amor, para que seas de una vez mi reina, que nadie te toque, que nadie te vea, necesito que tú seas mi dueña, quiero llenarte de caricias, acarriciarte un cuerpo completo, bañarme contigo, jabonarte, secarte, darte muchos besos, en tu cintura, en todo tu cuerpo, es lo que más anhelo, darte muchos besos, y besar tu boca, es lo que me provoca, y besarte de mi manera. ¡Fui! 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 No tienes una boca que me vuelve loco, que cuando sonríe me siento preso, me gusta tu boquita, también tu cintura, tu caminar, tu cuerpo completo, me gusta como viste, como camina, como sonríe, me fascina, es por otra cosa que de tu amor, me siento preso, quisiera que me quieras para darte amor, para que seas de una vez mi reina, que nadie te toque, que nadie te vea, necesito que tú seas mi dueña, quiero llenarte de caricias, acariciar tu cuerpo completo, bañarme contigo, jabonarte, secarte, darte muchos besos, en tu cintura, en todo tu cuerpo, es lo que más anhelo, darte muchos besos, y besar tu boca, es lo que me provoca, y besarte de mi manera. ¡Fui! 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 Conplaciento aquí el amigo con la Maria Elena, actitud especial para José, José Sotero, Mejillas ¿verdad? Él es el culpable que estemos por acá llevando buen sabor a la música 100% de Tom Pirana. después venimos complaciendo el cardenal aquí en el amigo así que venimos ahorita con la María Elena González a bailar ahorita oficial es para José Sotero